Don José María Figaredo, del Grupo Parlamentario Vox, defenderá… Señor presidente, por el tema de las enmiendas, por dejarlo… Aceptaremos la… Dele, por favor, al botón del micro. Ah, perdón. Sí, por dejar ya clarificado el tema de las enmiendas, aceptaremos la enmienda de adicción del Partido Popular y no las enmiendas de Vox. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Conocido ello, el señor Figaredo querrá utilizar su tiempo. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, señores de Podemos. De nuevo, como en alguna ocasión anterior, la sensación de este grupo parlamentario es que en sus PNL yerran el tiro, porque señalan a las empresas como si fuesen ellas quienes voluntariamente deciden recortar el negocio y la actividad, cuando la realidad es que en un sector altamente regulado, como es el de la industria aeroespacial, es el Gobierno, el Gobierno del que ustedes forman parte, por cierto, quienes deberían realmente intervenir. Como ya he indicado en la anterior exposición, una parte muy importante de la industria aeronáutica y aeroespacial de este país depende necesariamente de unos contratos que el Gobierno tiene ya en vigor, de unos contratos en los que el Gobierno está en mora, de unos contratos que el Gobierno había acordado cumplir para los próximos años y que va postergando y posponiendo su cumplimiento, y con ello también el pago. Además, todas las industrias y todas las empresas que ustedes citan en su PNL son proveedores tier 1 de Airbus, lo cual les convierte al final en afluentes directos de esa corriente que supone Airbus. Y si el Gobierno, que es a través del Ministerio de Defensa, que es quien debe invertir en toda esa flota aeroespacial española, no lo hace, necesariamente el río se va secando y sus afluentes también. Y esa es la consecuencia última que está produciendo el cese de negocio, cese de activa y, en definitiva, los despidos. Y la cuestión a la que vamos, que se repite en numerosos sectores, es a que es el Gobierno quien, con su actividad, está progresivamente disolviendo toda la industria de España, no solo la aeroespacial, sino la industria pesada en general, la tecnológica, toda la colaboración público-privada a la cual no cesan de poner trabas en las ruedas. Por eso, les hemos propuesto una serie de enmiendas que tratan de centrar el tiro de su enmienda. Ustedes apuntan a la empresa, lo que pretenden es imponer más restricciones a las empresas, lo que ustedes pretenden es entrar, básicamente, a decidir sobre la gestión diaria de las empresas, y nosotros lo que les sugerimos es que aprovechen su posición de fuerza dentro del Gobierno para revertir la situación e incrementar la inversión de España en un sector tan estratégico como es el de la defensa y el aeroespacial. Se lo hemos puesto en bandeja, pero, señores, como señala el señor Ugarte, se van a negar de nuevo a escuchar el sentido común y van a preferir seguir tirando piedras y formando barricadas frente a las empresas, pese a estar dentro del Gobierno, lo cual es absolutamente paradójico. Muchísimas gracias. Para su conocimiento, el diputado se llama López de Uralde y tiene ahora la palabra… La nota nobiliaria se me había escapado. Disculpe. Para que también nos denacta. Por alusiones. Usted dirá. Señor Figaredo, su desconocimiento de los apellidos alaveses probablemente le haga desconocer que los apellidos compuestos con el primero López Martínez, etcétera, y el segundo vasco como Uralde, son apellidos alaveses. Por lo tanto, no tiene nada que ver con ninguna cosa nobiliaria y nada. Es una cosa puramente geográfica. Muchas gracias. Gracias a usted por ilustrarnos. Vamos a escuchar con toda la atención… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!